uso de la digitalización. Don William, ¿cuál es el aporte o cómo podríamos analizar esta declaratoria de interés por parte de la Universidad de Costa? Bueno, tal vez el elemento clave, lo conversaba con Ana Xochitl Antitos de entrar aquí a estudio, era que en medio de un país que tiene una gran cantidad de temas importantes que discutir, estamos hablando del IVA, estamos hablando de renta mundial, estamos hablando de la escala salarial de los funcionarios públicos, estamos hablando de exportaciones, importaciones, de verdad, deuda interna. El tema de lo que es la libertad de expresión y su regulación a través de una ley de radio y televisión es un tema técnicamente invisibilizado. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de resolver el día a día, el gobierno está tratando de resolver el día a día. O sea, grupos como la fecundación in vitro, grupos como los derechos de las personas del mismo género, están tratando de mantener la agenda política, sus temas en la agenda política, y lo que es la libertad de expresión, lo que es la regulación a la televisión, a la radio, los cambios que se vienen dando en esta materia o que se deberían dar en esta materia, han quedado como aspectos o puntos en una agenda nacional que están tal vez en el octavo, en el noveno o en el décimo lugar. Ni siquiera aparecen en las encuestas, o sea, no se han hecho ni siquiera estudios en profundidad sobre esto. Y los interesados de eso, somos los operadores de esto. En ese sentido, quienes están involucrados tal vez son los que han, de una u otra manera, movido la formulación de proyectos de ley, no de ahora, sino que han existido diferentes épocas en las que se han presentado proyectos de ley, unos mejores que otros, unos terribles, como recuerdan el que presentó el Poder Ejecutivo a principios de este año, inconsulto, inmaduro, irresponsable, y otros que se han presentado en el pasado, que tengo referencia reciente, en los últimos, en la Asamblea Legislativa anterior, se propuso uno entre lo que querían hacer una piñata de medios de comunicación. Yo no sé si acuerdas a Nasochi, ese proyecto de ley presentado por un diputado independiente, en donde lo que hacía era, quitémosle a todos los que tienen y démoselos a otras personas, o sea, pongamos esto como en una tómbola. Y ese tal vez es el factor que yo pudiera agregar, en el sentido de que la ventaja de que exista esta posibilidad de discutir cuál es la línea que el país debería seguir en materia de regulación de medios de comunicación, para que se ponga en la agenda nacional y se empiece a valorar no sólo el modelo que tenemos de medios de comunicación, sino hacia dónde podemos aproximarnos. Es decir, qué es lo más conveniente para una sociedad costarricense en un importante proceso de cambio. Bueno, yo discrepo, don William, en el sentido de que aquí la materia que se pretende regular no es la libertad de expresión, sino es el uso del espectro radioeléctrico frente a una coyuntura, digamos, que a mí me parece que es importante que la sociedad costarricense conozca la dimensión de esta regulación, o sea, frente a la digitalización de la señal de televisión, existe una serie de posibilidades que ofrece la plataforma digital que el país debe aprovechar al máximo, esto significa que se pueda regular en este sentido el uso del espectro radioeléctrico, que se evite la concentración de frecuencias como se ha venido dando hasta la fecha, es una materia decisiva, yo creo que no es… Hay muchísimos intereses, doña Nasochi, el que están jugando y que pueden hacer presión también, ¿no? Por supuesto, hay muchísimos intereses porque, bueno, ya conocemos y la misma ciudadanía costarricense conoce y tiene clarísima la concentración de frecuencias, el uso que han tenido, digamos, poco eficiente, es claro que muchísimas estaciones de radio, por ejemplo, repiten contenidos, existiría la posibilidad de que coexistan nuevas voces, nuevas y muchas y múltiples voces, ¿verdad?, con nuevas propuestas de contenidos y es el momento que yo considero, y bueno, no solamente yo, muchos compañeros y colegas de la Universidad de Costa Rica consideramos que es una coyuntura perfecta para poder, digamos, conceptualizar un modelo de medios de comunicación donde puedan coexistir, como digo, muchas voces, emisoras y estaciones de televisión comunitarias, no necesariamente locales, sino comunitarias, públicas y también comerciales. Entonces, en este aspecto, el estado actual del uso de las frecuencias es básicamente comercial e históricamente ha sido así, ¿verdad?, con muy poco espacio para otro tipo de contenidos y otro tipo de perfiles de estaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa nada más para ir de inmediato con nuestra compañera Katia Menezes porque en aproximadamente una hora más o menos estará dando inicio una marcha y una manifestación desde la Universidad de Costa Rica reclamando muchísimos asuntos, entre ellos el tema de no negociarse todos los años, el FED de todos los años, además de eso también el tema de las anualidades, entre otros muchos temas que han sido generados luego de varios anuncios dados desde la rectoría, por lo menos de este centro universitario. Adelante, Katia, con esta información. Ya vamos a entrar con este tema, sí, desde la Universidad de Costa Rica. Bueno, una manifestación también hoy en la universidad y recordar que en el hospital Calderón Guardia también, ¿verdad?, como nos informaba nuestra compañera Katia Menezes, se encuentra también en algún paro de labores en Calderón. Vamos ya con Katia. ¿Qué tal compañeros? Nos hemos trasladado en RTN Revista hasta la Universidad de Costa Rica y es que como tal y como anunciaron desde ayer los estudiantes de la Federación de Estudiantes de este Centro de Estudios, junto con algunos funcionarios, marcharán a partir de las entre 9 y 10 de la mañana hasta la Casa Presidencial, pero para conocer cuáles son las razones nos acompaña Jordan Vargas, quien es el presidente de esta federación. Buenos días, Jordan. ¿Cuáles son exactamente las razones por las que ustedes estarían manifestándose esta mañana? Muy buenos días. La movilización se plantea en rechazo al crecimiento del 7,38% para que se revoque este acuerdo y nos sentemos a dialogar y a renegociar. Esto porque este porcentaje de crecimiento no respeta los crecimientos históricos de las universidades públicas, lo cual se traduce en recortes en becas, en cupos, en matrícula. Y para nosotras y nosotros desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica es inaceptable que se firme un acuerdo que no asegura la sobrevivencia de la Universidad de Costa Rica y el resto de universidades públicas. Sin embargo, las negociaciones con respecto al FES vienen desde hace mucho tiempo por parte de los rectores y también por parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué ustedes se pronuncian hasta ahora? No, nosotros nos hemos venido pronunciando en las mesas de diálogo, discutiendo y debatiendo, pero pues llega un límite en el cual es que los rectores firman un acuerdo que nosotros rechazamos de forma categórica. Este rechazo lo venimos haciendo desde el día que nos anunciaron el posible acuerdo y pues ellos no están respetando nuestra posición, pues nosotros nos queremos manifestar y de esta manera pues también responsabilizarlos de cualquier recorte que pueda haber dentro de las universidades públicas. Muchas gracias a Jordan Vargas, quien es el presidente de la Federación de la Universidad de Costa Rica. Así que si usted tiene que transitar por San Pedro de 9 a 10 de la mañana o incluso hasta las 11 y también por Zapote es importante que tome las medidas del caso. Sin embargo, también ellos han coordinado con la Policía de Tránsito, con la Cruz Roja y también con miembros de la Fuerza Pública para que todo sea pacífico y en orden. Esta es la información, compañeros. Continúen ustedes con más en el Estudio Central. Gracias a nuestra compañera Katia Meneses con esa información que nos tiene. Vimos el llamado que hace la FEUR, es un llamado adaptado a la coyuntura actual, digamos, de lo que está sucediendo, pero volvamos a otra coyuntura mucho más también trascendental o tal vez de la misma trascendencia. Doña Ana Xochitl decía que este es un tema de regular algo que ha estado desregulado, digámoslo así, don William. ¿Cómo debemos regular esto? ¿Cuál debería ser el camino ideal? ¿Es por medio de esta ley? ¿Cuál debería ser el camino? Bueno, ahora nos encontramos en un momento muy importante, después de la metida de escarpines, por decirlo en esta forma coloquial, que dio el gobierno a principios de este año con un proyecto de ley Mordaza, muy improvisado. Se ha dado la tarea el Ministerio de Comunicación y los asesores de la Casa Presidencial, junto con el Viceministerio de Telecomunicaciones, en redactar una iniciativa de ley que estamos esperando ofrezcan a la ciudadanía para que pueda hacerse un proceso de consulta que no se dio bien dado la primera vez. Y ese proceso de consulta, de una u otra manera, es interesante porque vamos a tener dos proyectos de iniciativas de ley, de reforma a la ley de radio y televisión del año 52, 54. De 1954, que bien apunta Ana Xochitl, deja muchos espacios que deberían de tratar de establecerse normas y principios para darles algún contenido jurídico. Conce, en esto yo, en lo que es libertad de expresión, yo me inclino a veces inclusive porque haya menos intervención del Estado en la regulación de la libertad de expresión. Piden la regulación de las frecuencias, adelante. Perdón, don William, creo que la materia que se pretende regular no es la libertad de expresión, es decir, es el uso del espectro radioeléctrico, como decía antes, frente a una coyuntura en la que de no regularse, o sea, la sociedad costarricense tendría que enfrentarse a un modelo que es obsoleto en materia de uso del espectro radioeléctrico. Frente a la digitalización, las posibilidades de la multiprogramación, por ejemplo, el dividendo digital que va a sobrevenir y que en este momento incluso existe un uso ineficiente del espectro, ya lo dijo la Procuraduría General de la República, ya lo dijo la Contraloría General de la República, en este momento, por ejemplo, las frecuencias de radio y televisión se venden, se intercambian, sin que el Estado tenga injerencia en este tipo de transacciones de tipo exclusivamente comercial, siendo que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, es decir, es de todas las personas costarricenses, ¿verdad? Sí, es importante. Y se ha regulado con una ley que es obsoleta y que además ha permitido abusos en el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, son dos materias diferentes. Otra es el tema de la libertad de expresión, que es específicamente el tema de los contenidos. Entonces, hablar de ley Mordaza, cuando lo que quiere es regular el uso de las frecuencias, porque además le compete al Estado, desde la Constitución, le compete al Estado regular el uso y atribución de las frecuencias. Sí, coincido mucho con lo que estás diciendo. Es precisamente las grandes preocupaciones que se han señalado en diferentes foros, en diferentes debates. Yo he tenido oportunidad de asistir como ciudadano a algunos de ellos y precisamente para tratar de canalizar. Ahora, lo importante de este proceso, como lo señalaba al principio, es que se está abriendo la posibilidad de un diálogo, de una conversación, de que el Poder Ejecutivo, que es a quien corresponde llevar la iniciativa en la materia de propuestas de ley, junto a los otros mecanismos que existen, como por ejemplo lo que el Red, Mica y la Universidad de Costa Rica están apoyando, que es mediante el mecanismo de consulta por iniciativa popular, que está permitido por la ley, está regulado, pues precisamente es escuchar las diferentes opiniones y versiones. Creo que sí es importante para que la gente en la casa pueda entenderlo, cuando regulamos medios de comunicación y regulamos el espectro, de una u otra manera hay una afectación a la libertad de expresión. Y eso fue lo que hace pocos días vino a decir el relator de la OEA en materia de libertad de expresión. Es decir, que tuviéramos cuidado con lo que vayamos a hacer para no afectar la libertad de expresión. ¿Se afecta la libertad de expresión al modo de cierre? Porque ya nos queda un minuto. ¿Se afecta la libertad de expresión en ese sentido? En esta propuesta que presenta la Red, Mica, no solamente no se afecta, sino que se garantiza la libertad de expresión. Es decir, la repartición equitativa de medios no afecta la libertad de expresión a su criterio. No afecta la libertad de expresión porque no entra a regular contenidos ni línea editorial. Esto es el proyecto de la Red, Mica, no lleva nada de línea editorial ni de libertad de expresión. Y se garantiza además que toda la ciudadanía pueda aspirar a tener la posibilidad de participar con el uso de frecuencias. Muy bien, les agradecemos a ambos. Ocho en punto. De verdad que vamos a…